Hola mis chicas, bienvenidas una vez más, me da mucho gusto tenerlas aquí conmigo. Oh my god, el día de hoy se va a poner muy candente el asunto. El día de hoy vamos a mirar, escupe lupe. Pero antes yo sé que me van a estar preguntando, Yishimi, ¿qué onda con este look? Chicas, tienen que ver, tienen que ver lo siguiente. Mis plebonas, les cuento que el día de hoy, Elf Cosmetics está patrocinando esta parte del video. Muchísimas gracias, Elf. Y en esta ocasión les quiero mostrar este look en Señora de las Lomas, por supuesto, utilizando su más reciente lanzamiento, Electric Mood Collection. Les cuento que en ella podrán encontrar productos espectaculares como una pomada para las cejas. Sí, si te gustan esas cejas orgánicas despeinadas, entonces esta pomada seguramente es para ti. Ni qué hablar de la calidad tan impresionante que manejan en sus paletas de sombra, que saben de sobra que me encantan. Y lo mejor de todo, plebes, es que Elf Cosmetics maneja unos precios increíbles para nuestros bolsillos. Y es que ¿a quién no le gusta tener maquillaje de buena calidad, pero económicos? Según el lema de ellos, es luce extra sin pagar extra. Recuerden también que Elf es completamente vegano y libre de crueldad animal. Quedé sumamente impresionada con lo bien que le hizo a mi piel este primer. La dejó muy brillosita, con un aspecto súper sano. Y bueno, chicas, ustedes de sobra saben que no soy utilizar tanto los bronceadores en crema, pero este kit es la locura y sí o sí tenía que probarlo. Le doy un 10 de 10. Sí, por supuesto, para completar este look no podía faltar unos labios impresionantes, así que utilicé el delineador de la colección combinándolo con este labial. Y bueno, creo que fue el combo perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Y mis chicas, este fue el resultado. Cuéntenme, ¿les gustó o no les gustó? Les recuerdo que les voy a estar poniendo absolutamente toda la lista de los productos que utilicé con sus links y todo para que no batallen en cajita de información. Espero que les haya gustado. Wow, yo me miro y digo, wow, Yoshi, me quedaste espectacular. Bueno, mis chicas, ahora sí es hora de comenzar. Yo les dejé una así cosita de esas que se dejan en Instagram y en Facebook para que ustedes dejaran todas sus preguntas. Así que, ay, chicas, Dios mío, ustedes se pusieron intensas. Bueno, la primera que les voy a leer viene de García Saucedo Gavano y dice, ¿Quisiera saber si el café que tomas, el de quemar grasa, de verdad funciona? Y si tú lo recomiendas. Muchas de ustedes se van a quedar así como de qué, what? ¿De qué están hablando? Bueno, resulta que si tú me sigues en Instagram, sabrás que estoy tomando un café quemagrasa. Y a ver, stopa las llamadas porque a mí no me gusta la publicidad engañosa. A ver, nada en este mundo quemagrasa, chicas. Eso es cuestión de marketing. Lo que sucede es que este café que yo estoy tomando contiene L-carnitina y contiene... Ay, Dios mío, se me olvidó este otro ingrediente. La cosa es que cuando tú haces ejercicio, se activa la L-carnitina y eso hace que quemes mucha más caloría. Por eso se le llama un café quemagrasa. Pero si tú nada más te lo tomas y te vas y te sientas al sillón a ver la tele, mi cielo, eso no te va a servir de nada. Si lo recomiendo, sí lo recomiendo, chicas. Porque a mí, en lo personal, me ha funcionado. Y esa cosa te da una energía que si yo no me lo tomo... Nosotros hacemos ejercicio todos los días. Bueno, no todos los días, pero... Cuando hacemos ejercicio, yo es sí o sí de que me tengo que tomar ese café. Oscar también lo está tomando. Ese es de Bella al Natural, chicas. Si ustedes me siguen de muchos años, sabrán que yo, hace más o menos 4 años atrás, 5 años atrás, consumía bastante producto de esta empresa. Y bueno, de nueva cuenta, los estoy consumiendo. Para las que estén interesadas, les voy a dejar el link en cajita de información. Y además, pues ya saben que tenemos un código de descuento. Solamente pongan Yoshi y ustedes se van a ahorrar unas pesentillas. Pero sí, de que es bueno, sí es bueno. Alma Ruiz, 39545464. Dios mío. Me dice, ¿qué shampoo en seco usas para tu cabello? No utilizo ningún shampoo en seco, pero sí les voy a contestar algo que siempre me preguntan. Y es, ¿qué matizador utilizo para el cabello? Si ustedes recuerdan, me lo les voy a dejar. Voy a buscar alguna historia aquí. Hice un live en Facebook. Vayan a seguirme en Facebook. Ese día, Plebes traía mi cabello amarillo. Cuando a mí me hicieron el cabello, o sea que me hicieron todo este trabajo. Ahorita pues lo traigo así porque traigo un turbante. Pero cuando me hicieron el trabajo en mi cabello, me encantó el tono en el que resultó. Yo siempre le dije a mi estilista, no lo quiero amarillo, lo quiero más tipo platinado, algo así. Y ella me dijo, ok Yoshi, pero lo vamos a hacer hasta donde podamos para cuidar tu cabello. Porque pues entre más platinado, quiere decir que tiene que estar más decolorado. Y pues no, no, no. Tan maltratado, pues yo no lo quiero, ¿verdad? Así que me encantó el resultado, pero obviamente cuando tú ya lavas tu cabello, le pasas calor y todo eso, va perdiendo ese tono y va saliendo lo amarillo. Yo recuerdo que me miré en el espejo en esa ocasión y dije, esto no es lo que yo quería porque se me mira amarillo. Y es que se me miraba amarillo huevo, Plebes. Y me acuerdo que me senté en el sillón y le dije al Oscar, ¿sabes qué? No sé por qué, pero antes de tener a la niña me encantaba este tono, pero ahora después de ser mamá siento que ya no va conmigo. Y yo me miraba en el espejo y me miraba en el espejo y empecé a navegar. O sea, la idea de cambiarme ese tono y de volver a un castaño oscuro, oh my God, Plebes. O sea, navegó muchísimo por mi cabeza y me recuerdo que el Oscar me dijo, ¿es en serio que te lo quieres pintar otra vez oscuro? Y yo, es que no me siento a gusto, no me siento yo. Pero no era eso, Plebes. Lo que sucede es que mi cabello se le había caído todo el matizador y estaba amarillo. Y yo me miraba morenísima, morenísima, morenísima. O sea, no me gustaba como yo lucía. No era lo que yo había querido y no era como me había quedado al principio. Y después compré este shampoo que es el que utilizo para matizarlo. Se llama Fanola. Les voy a dejar el link también en cajita de información porque es lo mejor que me ha pasado. Inicialmente había utilizado uno de otra marca que creo que era Italia. No me sirvió para nada, chicas. No se los recomiendo. No lo compren, no lo usen. Aparte que les deja el cabello bien seco. Pero este, Plebes, yo miren, me echo un montón y trato de que con el cabello mojado, eh. Muchas me han dicho hazlo con el cabello seco, pero no me animo, no me he animado. Ya lo hice en alguna ocasión hace muchos años, ahorita no. Lo hago cuando me estoy bañando con el cabello bien mojado. Me pongo en toda la cabeza y me meto los dedos así entre los cabellos. Y me aseguro, Plebes, me aseguro de que todo el cabello esté bien impregnado. Y ahí me quedo, Plebes, nada más. Mira, así volteando en el baño para todos lados por durante cuatro minutos, más o menos cinco minutos. Y ya después me lo enjuago. Eso sí, asegúrense de ponerse unos guantecitos porque les quedan las uñas bien manchadas, así como de lilita. Y pues no, se mira bien feo. Las primeras dos veces manchadas los dedos. Ay no, qué vergüenza me daba ir a los lugares. Ahora ya tengo unos guantes ahí especiales que utilizo cada vez que me lo voy a poner. Eso lo hago una vez a la semana, chicas. Una vez a la semana y es suficiente. Como ahorita, por ejemplo, ya mi cabello está bien matizado de la parte, no, de la parte de abajo. Entonces trato de que dure más en la parte de arriba. Y así me la voy jugando. Pero este shampoo de verdad que es muy, muy bueno. Lo que también les recomiendo es que una vez que hagan esto, también utilicen una mascarilla para hidratar el cabello y para cuidarlo. Yo estoy utilizando una de Salern, que es bien buena también. Si encuentro el link, se los dejo en cajita de información. Y nada más la pongo de medias a puntas y mi cabello no se siente reseco para nada. Dice guión bajo a Dalí. ¿El casco de la niña sí le dio resultado? Yo que la vi sin él, creo que sí. Súper sí, chicas. La niña ahorita lleva como un poquito, casi dos meses. Está a punto de cumplir dos meses. Entonces, si ustedes no han visto el video donde yo les subí ese cambio que hubo del primer día al primer mes, vayan a verlo. Vayan a verlo porque ahí es donde ustedes van a decir, wow. O sea, la constancia dio como resultado un avance increíble. Así que sí, sí ha servido. ¿En qué trabaja Oscar? ¿En qué trabaja Ludovico Peluche? ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? Todo mundo quiere saber si mi esposo trabaja, si Ludovico Peluche trabaja. Pues claro, si no trabajara, pues ¿cómo nos mantenemos, mis hielas? Todos trabajamos en esta casa. Marina Hervaes, 21, dice, ¿No sientes que se pierde un poco la pasión cuando se es mamá? Siento que este es un tema que no todo mundo habla. No sé por qué, siento que hay un tabú, siento que como que todo mundo lo ignora y nadie te dice cuando eres primeriza. Nadie te dice todos los cambios que va a haber en esta cuestión. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, que si siento que se pierde un poco la pasión, sí, siento que sí sucede y más los primeros meses y más cuando estás dando pecho. Cuando estás dando pecho, chicas, se te va el líbido casi por completo. O sea, tú no tienes cabeza para nada y además no tienes ganas de absolutamente nada. Luego va pasando el tiempo, las responsabilidades van cayendo, hora de regresar al trabajo, hay más actividades por hacer en la casa, a lo mejor no tienes tanta ayuda. Y chicas, lo último, lo último, lo último en lo que piensas tú como mujer es en tener una noche romántica con tu marido. Esa es la realidad de las cosas. Los hombres lo viven de una manera muy distinta. Ellos no amamantan. Ellos, bueno, sí cambian pañales, pero bueno, yo siento que la mujer es como un poquito más pesado que el hombre, aún cuando el hombre te ayude un montón, ¿verdad? Siento que la carga es más para la mujer. Y a eso súmale el alboroto de hormonas que traes, no. Sí, sí, en mi opinión siento que sí se acaba, pero no siento que eso vaya a durar toda la vida. Conforme va pasando el tiempo, vas agarrándole el rollo a las cosas, ya te vas acostumbrando a tu hijo o a tu hija, vas haciendo rutinas. Las rutinas son súper buenas, chicas. Hagan rutina de baño, hagan rutina para dormir, hagan rutina de siestas, porque eso de verdad les va a salvar la vida. En una relación deben de darse su tiempo, deben de darse su momento, pero sí creo que al principio, los primeros meses, es lo último que uno piensa. Pero como les digo, ya cuando va pasando el tiempo, como que vas agarrando el rollo, te vas acostumbrando, y ya entonces vas invirtiéndole tiempo a tu pareja de nueva cuenta, que eso también es bien, bien importante no dejarse de lado. Ya ahorita puedo decir, ya, vaya, ya estoy, ya estoy, Yoshi, man, ya. Pero al principio, plebes, yo no quería ni que me tocara. Así. Flora Avalos1992 dice, Yoshi, ¿por qué tienes bastante pierna y pompas si de tu cara y brazos te ves muy delgada? Un saludo para ti. Plebes, yo no tengo pompis. Yo no tengo pompis. Parece que yo tengo pompis porque estoy ancha, soy caderona, así. Pero que tú digas así, rellenitas, redonditas, no. Está como todo desparramado, plebes. Necesito que alguien me las agarre así, pero ya, ya, voy a llegar al cirujano para que me haga todos los arreglitos y quedar bien Kim Kardashian. Bueno, no tanto con la Kim Kardashian, pero bien perrita, pues. Ya luego les estaré contando. Pero también me preguntan por lo de las piernas, caderas. Recuerden que no todos los cuerpos son iguales. Los cuerpos cargan de diferente manera el peso. Probablemente tú peses lo mismo que yo y te mires más gordita que yo. O por el contrario, que pesemos lo mismo y yo me mire mucho más gorda y tú bien, bien flaquita porque a lo mejor estás más alta o porque a lo mejor tu peso está en otro lado. Chicas, el ser humano, el cuerpo humano, somos completamente distintos. Pero pronto les estaré contando algo que sí, pues es todo un tema. Les voy a contar sobre mis piernas, que es algo en lo que he venido como investigando desde hace ya un tiempo. Pero bueno, ese yo creo que es algo como para un video en específico y creo súper importante compartírselo. Pero en cuestión de por qué somos así, es porque pues el cuerpo humano es diferente, chica. Rosales Osiris19 dice, No es Don Camerino, era Ludovico Peluche. Bueno, aunque yo le llamé el Cameruno dueño de Media Ciudad Peluche. Pues para los que me estén mirando en YouTube y que no sepan de qué se trata esto, bueno, yo les conté en Facebook, chicas, que oh my God, desde que empezó esto de la pandemia, Oscar se hizo el mejor amigo de Amazon y cuando no veo un paquete llegar, veo otro y veo otro y veo otro y veo otro y me sale con cada compra que yo ya llegué al punto de decirle, a ver, no, yo creo que te voy a quitar, te voy a desactivar esa cuenta de Amazon porque tú compras cosas innecesarias. Y de repente me dice, es que están en oferta. Y yo le digo, aunque estén en oferta, no las necesitamos. Entonces por eso me preguntan que si cómo le voy a hacer con Don Camerino y sus compras compulsivas. No lo sé, ya le di la primera advertencia, ya le dije, relájate, cálmate. Si no es necesario, no se compra, consúltamelo, platícamelo y vemos entre los dos si se compra o no. Pero por favor, ya deja de comprar. Pero él es adicto a las compras de Amazon, plebes. Anilao 140519 dice, Yoshi, ¿puedo ponerme pestañas? Estoy embarazada y la mayoría dice que no puedo ponerme nada. Eso es mentira. Si te puedes poner pestañas, no hay ninguna relación de una cosa con la otra. Sin embargo, para tu tranquilidad, no me hagas caso a mí. Ve y pregúntale al doctor que está llevando todo tu proceso de embarazo y seguramente tu doctor te va a decir, no le hagas caso. Ve y ponte chula, bonita y ponte esas pestañas. Pero claro que puedes ponerte pestañas. Fátima 0611 Villalobos. Ay, se puso intensa dice. Y mi pregunta es, ¿quién de los dos es más cachondo? ¿Y cuál es su posición favorita? Este es horario familiar. Plebes nos van a censurar. ¿Quién es más cachondo? ¡Cachondo! ¡Cachondo! Porque así lo puso con S-H. ¡Cachondo! Miren, plebes. Bueno, ahí les fue el mitote. Cuando antes de tener a la niña, la cachonda era yo. Yo ahí andaba. Ya ustedes saben, ¿no? Ustedes saben. Es que YouTube, plebes, tengo miedo que me censuren. Pero bueno, era yo. Ahora, después de la niña, yo no sé qué sucedió. Pero, oh my God, este hombre nomás anda así como atrás, 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 atrás de mí. Y yo no, o sea, yo es como que tengo tantas cosas en mi cabeza que pienso en tantas cosas al mismo tiempo. Que si el trabajo, que si la niña, que si los peñeros, tantas, tantas, tantas cosas que yo no me, a veces no me doy tiempo de pensar en otras cosas. Como por ejemplo ayer, estábamos haciendo ejercicio y estábamos haciendo unas sentadillas. Y él, pues estábamos los dos al mismo tiempo, nada más que él atrás de mí. Y puro decirme cosas y puro decirme cosas. Y yo, oh my God, ya cállate. No me, me estás desconcentrando. Déjame en paz, déjame hacer bien ejercicio. Porque si no, ya no voy a hacer. Y nada, o sea, nos reímos mucho. Porque es mucho juego entre los dos. Pero sí puedo decir que ahorita, después del embarazo, él es el que está como que más activo. Yo no sé qué les sucedió, o sea, el embarazo. ¡Oh, misías! Yo no sé cómo les fue a ustedes. Pero a mí, esa es mi situación actual. Y sobre lo otro, de la posición, pues me gustan, pues me gustan varias. ¡Qué gruesa! Me gustan varias. Kimberly Montesinos, un abrazo. Dice, yo no quiero saber nada. Solo quiero decirte que tienes una hija muy hermosa y que cada vez que la veo... ¡Ay, muchas gracias! Aprovecho para darle las gracias a cada una de ustedes por querer tanto a mi hija. Porque de verdad, a diario, a diario, a diario recibo mensajes tan bonitos. Donde me dicen que quieren al día, que quieren tener una lía en su vida, que quieren tener hijos, que quieren agarrarla, que quieren morderle los cachetes. O sea, tantos, tantos comentarios, tantos mensajes tan lindos de su parte, ¿verdad? Muchísimas gracias por apreciar tanto a mi hija. Basani o... Ah, no, espérate. Basanjoana. Basanjoana. Dice, un saludo. ¿Cuándo irás a Sinaloa a que tu familia conozca a la nene? Chicas, cruzando changuitos, o sea, cruzando deditos así y haciendo changuitos. Espero que sea antes de finalizar este año. Espero, de verdad, pidan mucho por nosotros. Deseenlo tanto así como nosotros y que se nos haga realidad. Pero espero que sea antes de finalizar este año. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. De repente me pongo bien sentimental nada más de imaginarme ese momento. Pero, ay, yo estoy muy contenta de solamente pensar de que ya hubiera mi tierra. Pero todavía no es nada seguro. Ojalá que sí, chicas. Carmelita y un bajo saga dice, ¿Cómo ha sido tu experiencia vivir en un país lejos de tus padres y el vivir tu embarazo sin su presencia? O sea, miren, vamos por partes. ¿Cómo ha sido vivir en otro país lejos de mis padres? Estoy como que 50 y 50. Ha sido bastante bueno, chicas, porque me ha hecho madurar muchísimo. Siento que me ha hecho muy fuerte. Siento que me puedo enfrentar a muchas cosas. Que si yo me hubiera quedado en mi zona de confort ahí viviendo en Guamuchil, seguramente sería muy medio mensona para muchas cosas. Y ahorita siento que no. O sea, que el haberme movido de país me ayudó a abrir los ojos, a ver otra vida, a ver otras costumbres. Y eso me ayuda mucho a enfrentar muchas situaciones que la vida me ha venido presentando durante todo este tiempo. Por otro lado está pues el que no estoy cerca de mis papás y de mis hermanas. Y por ese lado sí me pega bastante fuerte. Pero gracias a Dios yo los he podido ver cada año, cada año. Esta es la primera vez después de casi 10 años que yo llevo un año y medio sin ver los plebes. Pero anteriormente yo iba dos veces al año, tres veces al año. Y me quedaba un mes, un mes y medio. O sea, no crean que iba por días. Iba por un mes, un mes y medio. Yo una vez casi me quedé dos meses allá. Y pues, no sé, les digo, me gusta vivir en otro país. Porque eso me hizo ser otra persona. Me sacó de mi zona de confort. E hizo que yo como que le echara más ganas. Como que fuera más. A ver, Yoshi, échale para adelante. Y eso me gusta. Ahora, que fue lo otro que me preguntaron. ¿Cómo fue vivir tu embarazo sin su presencia? Eso sí estuvo feo, please. Eso sí estuvo bien, bien, bien difícil. No se lo deseo a nadie. No quisiera que nadie lo pasara. Yo no sé si algún día me voy a volver a embarazar. Pero le pido a Dios que si me vuelve a mandar otro hijo. Que no sea lejos de mis padres y de mis hermanos. Que sea cerca. Porque eso sí fue muy difícil. Sunny Sierra me dice. ¿No te dio miedo empezar los sólidos con Lía? ¿Y con qué empezaste? Sunny se refiere a la alimentación complementaria. Porque si me siguen en Instagram saben que Lía ya empezó a comer. Y yo no empecé con papillas. Que es la alimentación tradicional. Yo empecé dándole comida en trozos. Brócoli en trozos. Huevito así en grandecitos. ¿Qué más? Papa en trozo grande. Pepino en trozo. O sea, toda la comida que se la doy en trozo grande. Aquí no se usa nada de papilla. Nada licuado. Y muchas mamás tienen mucho miedo a que se ahogue. A que sea tragante. Que se les muera la playa de Dios guardia ahí. Pero no, chicas. La información es como que la seguridad que vas a tener. Infórmense un montón. Lean mucho. Agarren cursos si así lo quieran. Hay muchos cursos en línea. Ustedes pagan una feria y les enseñan cómo hacer todo esto. Pero en internet hay muchísima, muchísima información. Para mí fue la mejor decisión que he tomado. Tiene muchos, muchos beneficios para su bebé. Y la que a mí más me gusta es que tu bebé va a aprender a comer de manera correcta. Y no le va a tener miedo, ni asco, ni... No va a ser piqui con los alimentos. Y eso es algo que me da terror, porque yo era muy chiquiona. Oscar era muy chiquión para la comida también. No comía cualquier cosa. Y pues no quiero que Lía sea así. Hasta ahorita a ella no le ha pasado nada. Con lo que empecé creo que fue con brócoli. En mi Instagram tengo un highlight donde dice BLW Baby Let Weaning. Que así es como se llama este tipo de alimentación. Y ahí les he enseñado desde el día 1 hasta la actualidad cómo es que vamos con los alimentos. Al día le ha ido perfecto. Gracias a Dios no ha tenido ningún tipo de alergia. Ya comió huevo, ya comió fresas. Ya la introduje a alimentos que son así de alergias. Y no le ha pasado nada, gracias a Dios. Pero seguimos. Seguimos aprendiendo, chicas. Oran Mariana dice ¿Qué tal la Yerifibra? Un saludo. Oigan, no he probado la Yerifibra. No la he probado. Tengo pensado probarla yo creo esta semana. Y aquí la tengo. Aquí la tengo a un ladito. Pero es que... Ay no, plebe. Se ha terminado tan tarde todos los días. Que o sea, no me la quiero tomar tan tan tarde. Me la quiero tomar más o menos como eso de las 8 más o menos. A las 8 yo ando hecha así loca por todos lados. Pero, pues muchos dicen que les ha gustado. Vamos a ver. Ya les estaré contando. Vayan a seguirme a mi página de Facebook. Victoria-19 dice ¿Estás usando algún método anticonceptivo? Sí, sí, ya las estamos utilizando. El condón. San-baz8 dice ¿No se enojó tu marido porque nos contaste su época de cholo con potencial? No sabe, plebes. Él no sabe. No se lo he contado. Yo no sé si ya miro el en vivo. Y si lo miro no me ha dicho nada. Quiero pensar que él no sabe nada. Changuitos que no lo sepa, plebes. Porque luego me va a decir ¿Por qué estás contando todo eso? Pero no lo sé. Hasta ahorita siento que no sabe. Grisel-baz8 dice ¿Regresarían a vivir nuevamente a tierras mexicanas? Súper sí. Y eso es más pronto de lo que muchos se imaginan. Dice Ariel Saucedo. Ay, no está plebe. Dice ¿A qué edad viste el hoyo negro? ¿Cuál es el hoyo negro? Explícame. Necesito que me cuentes. Si es lo que yo pienso, todavía no lo he dado. Todavía no he llegado ahí. No sé si voy a llegar algún día. ¿Para qué digo que no? Si sí. Cuando me digo una cosa, digo otra. Ya saben, la chimoltrupia. Pero hasta el momento, a mis 30 años, sigue intacto. No lo he dado. Oh my God. Hubo una pregunta. Dice ¿Qué tipos de sex toys usas? Yoshi, recomendaciones. Me quedé, mira, me quedé helada con esa. Porque este es un tema también que pues no a todos les gusta, ¿verdad? Si los utilizo, sí los he utilizado. Sí, claro que sí. Tengo 30 años. Soy responsable de mis actos. Sí los he utilizado. ¿Cuál les recomiendo? Ahí sí no voy a entrar tanto en detalle, plebes, porque qué oso que mi pa y mi mamá vean este video. No. O mi suegro, mis cuñadas, o el mismo Oscar. No plebes. Pero nada más, o sea, nada más confórmense con saber que sí los he usado. Y ya. Y bueno, mis chicas, hemos terminado esta ronda de preguntas. Cuéntenme. Si tienen más preguntas, déjenmelas aquí abajito en comentarios y voy a hacer lo posible por responderles. Chicas, muchas gracias por estar aquí. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Si les gustó este video, por favor, dejen su like, compártenlo y recuerden que todo va a estar apareciendo cualquier link en cajita de información. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Ay, qué hermosa me miro. Qué bárbaro. Me encanta mi look. Me encanta.